El mundo entero se levanta cada mañana llorando. No solamente sufren las personas pobres, se mueren millones de niños de hambre. Pero eso es anualmente millones. Eso ya solo es una estadística sin importancia. Unos cuantos cientos de millones de niños, mujeres, hombres de hambre. Mientras que otra estadística es los miles de personas, no millones, miles, o algunos 30 o 40 mil como máximo, que tienen el dinero del mundo en sus bolsillos. Y contra más dinero tienen, más ricos son y los pobres más pobres son. Es un problema gigantesco. Y claro, añádele a esto el terror, el terrorismo islamista, añádele la inmoralidad sexual, la droga, la corrupción política. La gente despavorida huye de las guerras en busca de refugio, de paz, pero son millones. Inmaden países, es un problema. Hay que ponerse en el pellejo de cada uno. La gente huye de la miseria. Cualquiera lo haría. Prefieren morirse en, digamos, una patera. Prefieren ahogarse antes de quedarse en su país. Mientras, por ejemplo, en su país, hablo por ejemplo ya en África o en Marruecos, Marruecos, el rey de Marruecos es uno de los más ricos del mundo. O sea, es dueño, él se hace dueño de todo. La tierra, dueño de la religión, dueño de todo, todas las minas, es suyo, dice que es suyo. Tiene en una cuenta en París, una cuenta olvidada, además, sin importancia, 50 mil millones de dólares en una cuenta, bueno, en varias cuentas en Suiza y en, pues, cientos de miles de millones. Tranquilamente. Hay gente de los Rockefeller, Roche, que tienen billones. Y la gente se muere de hambre. Pero, claro, la gente que hace fortunas no las hace en un pico y una pala en una obra o en una fábrica, haciendo ocho horas de trabajo, ¿no? Se hace robando y masacrando gente. Millones. Masacrando millones. Las guerras, claro. Las guerras que no falten. Porque medio mundo vive de entorno a la guerra. No, digo ya militares, eso es lo de menos. Son protección del país, ¿no? Seguridad de la nación, eso ya. Pero las guerras, las fabricantes de armamento, bueno, esos tienen necesariamente que tener guerras pendientes. Porque si no hay guerras, pues, se hunden los países. Tiene que haber guerras. Como sea. Y da igual quien caiga. Y da igual el frente que sea comunista, socialista, anarquista o ateísta. De igual. Tiene que haber guerras. Y si no, mal asunto. Hay otro problema aún mayor que todo esto. Y es el problema de que la gente, en su mayoría, ignora completamente, y además se ríen y todo. Hay muchos idiotas que se ríen. Que los extraterrestres han estado aquí, controlando el mundo desde hace seis mil años, aproximadamente. O sea, han estado aquí y de aquí ya no van a salir. Aquí, en este planeta, han llegado hace seis mil años invadiéndolo y destruyendo todo lo que han podido. Y aquí ellos van a ser destruidos. De aquí ya no salen con vida. O sea, no hay esperanza. Eso lo ignora mucha gente. Entonces, al ignorarlo, pues claro, siempre cuando se habla de extraterrestres, le enseñan con las películas de Hollywood una nave espacial, con marcianitos verdes, con escafandras, con pistolas, con cañones. No, hombre, no. Ellos no necesitan eso. Por ejemplo, se hizo un experimento extraterrestre, porque todas las vacunas y todos los virus mortales son de origen extraterrestre, de laboratorio. Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918 aproximadamente, pues apareció de la nada un virus, la influencia española, la gripe española. En unas semanas eliminó cientos de millones de personas, en todo el planeta. Y tuvieron que venir del futuro para anular ese virus. Si no, desaparece la raza humana. ¿De dónde se cree que viene el virus del ébola, el sida, la lepra y miles de enfermedades más? ¿Creen que Dios ha hecho los virus? ¿Que Dios ha hecho virus para que la gente, sin darse cuenta, toque lo que sea, se contamine y se muera? ¿O lo han hecho los demonios? Que son los que han invadido la Tierra. Es muy difícil para la gente enseñarle el peligro verdadero. Porque claro, los demonios actúan, tienen una base central. El Área 51 de Nevada es ahora, en el tiempo actual, su base central. Porque luego hay otras bases más antiguas, extraterrestres, en todo el mundo. En Antártida también, en África, en Australia, en todo el mundo. Bases extraterrestres, en todo el mundo. Tras el diluvio, tuvieron que desalojar aquellas bases, y se a Marte, volvieron a la Tierra, y ahora se establecieron en una base central, Área 51, desde la cual dirigen el mundo entero. Ellos formaron las religiones, allí en el antiguo Babel, Babilonia, y se extendieron sus religiones, formadas por ellos, para controlar, perdón, y extraviar y masacrar a la raza humana. Porque las religiones han sido la fuente de atraso, de guerras, de horror, de robos, de asesinatos de niños, pedofilias de niños. O sea, ha sido la fuente de terror y miedo, y robos y atraso. Las religiones. Empeciendo por la católica, claro. La católica, pues, se tuviera que hacer un listado, solo nombres, no ya la historia de cada uno, no, no, nombres, de gente que han asesinado en la Santa Inquisición, quemados, torturados, vivos, masacrados, bueno, hombres, mujeres y niños, millones. Las cruzadas, los templarios, las fracciones religiosas pequeñas que han asesinado, los valdenses, los cátaros, bueno, millones, millones. Habría que un nombre de cada uno asesinado por la Iglesia Católica. Bueno, haría falta varios rollos de papel, de bate, y escribir un nombre, un nombre, varios rollos, y no acabaría nunca. Es normal que los extraterrestres la tengan como la religión del Estado extraterrestre. La mejor para ellos, la más manipuladora, la más rica. Obligando a la gente, naturalmente, a pagar a la fuerza los millones que pidan para enriquecer un regimiento de pedófilos y criminales. Porque las pedofilias de la Iglesia Católica, eso es abrumador. Eso ya es, vamos, es casi... La gente lo da por normal, ya casi normal. Bueno, niños violados por clérigos, cardenales, obispos y papas, bueno, eso es el pan de cada día. Eso no tiene ya ni... Es, una vez más, la estadística. Es una estadística, mira, la Iglesia Católica en tal año se ha violado a tantos niños, eso sale una fracción pequeña. Cuando se habla de las dictaduras, de Franco, de otros dictadores, de reyes en la Edad Media, bueno, era lo normal. Había una ley de la Iglesia Católica, la ley de la carnada, que se acostaban los clérigos en los pueblos y eso, con la mujer antes de casarse. O sea, la mujer que fuera, ellos tenían la ley de la carnada. Y a los niños los violaban cuando, bueno, en tiempos del Franco han desaparecido más de 300.000 niños, violados, asesinados, y cuando se abran y se abrirán los monasterios, aparecerán más del 70 o 80% de los niños desaparecidos en todo el mundo. Ahí están. Cada vez que se abre un monasterio, aparecen cientos y cientos de niños, esqueletos, y ir a una fuerza común. ¿Para qué se cree que los focos de pedófilos es eso? ¿Para qué se hiciera un monasterio? ¿Qué tiene que ver eso con Jesucristo? Con un culto oscuro, unos capuchones, sin hablar con nadie, sin salir. ¿Para qué tiene que ver esa monstruosidad con Jesucristo? ¿Cómo lo relacionan eso con Jesucristo? Con lo satánico, todo. Hay una forma, he dicho mil veces, de desenmascarar a los extraterrestres. Ellos manipulan reyes, religiones, políticos, corruptos, sociedades secretas, satanistas, illuminatis, jesuitas. O sea, ellos manipulan y los mueven y tienen el dinero del mundo en su bolsillo. Lo cual quiere decir que en la actualidad el mundo son esclavos de estas élites. Y los demonios le dicen a Lucifer, vamos a hacer un gobierno mundial y entonces vamos a crear una crisis de tal manera que las naciones, y eso ya se ve claro, tengan necesariamente que unirse en un solo gobierno regido por las Naciones Unidas. Formaremos una religión única, ya está el templo en Jerusalén de los judíos y allí que vayan todos los religiosos que quieran allí, a Jerusalén, al templo de los judíos. Y ya está. Y cada año, cada X año, ponemos un sumo sacerdote sacerdote de todas las religiones. Ahora va el Papa este diciendo que todas las religiones son buenas, que cada uno crea lo que quiere y tal, pero que todos paguen al catolicismo. Bueno, pues hay una forma idónea y verán que hay una presión gigantesca, porque ellos también controlan los medios de comunicación, para que la voz y la persona de Alberto Canosa nunca jamás se oiga. Y eso han amenazado muchas televisiones, lo he hablado muchas veces, pero organizaciones, hasta emisoras de radio, cuando me han querido ayudar, les han dado el aviso como a los toreros. Le han dicho, ya no más. Y si no preguntan a Salfate, buen amigo mío, pregúntele. Cuando dijo, vamos, vamos, esto, vamos, hay que traer a Alberto Canosa aquí, lo dijo, está grabado, en una de sus emisiones, con su maravilloso equipo, así somos. decir aquello, ya le cogieron corriendo, para echarle de la televisión, no que toma droga, para desacreditarle, para que le arruinaron, lo encarcelaran, cerrar la cadena. Pero no se amenazan, los legionarios de Cristo en Chile, los que asesinaron montones de jóvenes, con el aplauso del Vaticano, y Juan Pablo II, Pinochet. Bueno, pues, el hecho es el siguiente, mi voz está prohibida, o sea, ahí ya he dicho, hay contratos con Antena 3 Televisión, firmante notario, que amenazaron, silencio absoluto, o le cierran la cadena, los arruina. Bueno, el caso de la cova del colegio, ya es común, me conoce todo el mundo, amenazando a mis abogados, en Toledo, de muerte, y de expulsión del colegio de abogados, y de cártel. Si intentaban solo hablar conmigo, cuando usted diga en Toledo, Alberto Canosa, verá que las caras se ponen blancas, se erizan los pelos. El terror de la Inquisición. Hay una forma, he dicho muchas veces, hay una forma sencillísima, pero imposible. Es abrir una roca donde hay un gigante. El momento que se abre una roca, y se han abierto varias, el gobierno norteamericano, en Afganistán, en Israel, en Irán, se han sacado varios gigantes ya, vivos, de hace miles de años, en rocas. Abrir una roca, y sacar un gigante, es un golpe de muerte para toda esta sociedad, incluso para los extraterrestres, los demonios. Porque se revela la existencia de los hijos de los demonios, en los gigantes. Porque todas las zonas arqueológicas donde están los gigantes, son zonas, y se van dando cuenta la gente, donde siempre hay una ermita en el medio, una iglesia, una catedral, o un monasterio, siempre, que tiene que ver un lugar arqueológico, piedras antiguas, de milenaria, con la religión, son lugares de protección sagrada, a los hijos de los demonios. La roca, y siempre van encima de la roca, un crucero, para que sea intocable la roca, y la gente le rinda culto a la roca, y van muchas denoraciones y misas, ante la roca, y la gente como idiota, como mono, van allí haciendo, y nadie ha pensado, bueno, ¿por qué hago yo aquí? ¿Por qué una roca, esta piedra, ¿para qué yo tengo que dorar una piedra? Y nadie se ha pensado, ¿por qué no miran lo que hay dentro? Un taladro, un metro, ya está, imposible, antes, bueno, destruyen España entera, pero literalmente, o sea, destruyen el país y desaparece España, se intentan abrir una roca y sacar un gigante, o sea, hay amenazas hasta de muerte en las cadenas de televisión, pues, pero claro, es que luego viene el palo, es que yo no paro, sigo ladrando la roca, pues, ya están los gigantes, y ya digo, más rocas en aquel otro lugar, en el otro, en Israel, en Australia, en América, y ya empiezan a abrirse y sacan gigante en todos sitios, y empieza a desbaratarse el sistema religioso, y se demuestra la existencia del gobierno satánico en el año 51, muchos oficiales del gobierno estadounidense lo han denunciado, con miedo, con terror, que los han visto, los extraterrestres, transformarse en varios cuerpos, se pueden transformar en varios cuerpos, cuerpos de personas, de animales, lo que quieran, son energías inteligentes, que pueden transformarse esos átomos en una persona, o en lo que sea, los hombres de negro, bueno, pues, se sacaría, seguidamente, el arca de la alianza, y claro, eso ya es mortal, para todo esto, porque el arca de la alianza, deshace todo un sistema mundial, o sea, lo deshace, la energía de Dios, y va a salir, se extiende, y acaba con todos los perros de toda la tierra, lo saben, entonces, las organizaciones vaticanas, satanistas, de otros, están pendientes, de que Alberto González no hable nunca en televisión, y aunque yo lo enseñaré, verá que habrá una presión, constante de la UNESCO, que esa roca ni se toca, ya lo dirán, ya lo están diciendo, esas rocas son sagradas, y lo van a decir, son los hijos de Lucifer, lo dice ya el Vaticano, son los hijos del Dios de la tierra, que eso es intocable, son divinos, por eso la iglesia católica, ha hecho la fiesta de gigante y cabezudo, y ha hecho siempre rituales, donde están esas rocas, iglesias y monasterios al lado, para el culto sagrado, y luego sacaré, en la cueva de Hércules, el robot, que puede destruir el planeta, ojo con Toledo pronto, y que, está la mesa de Salomón, un cronvisor, para que se vean, todos los crímenes de esta gentuza, porque no son filmaciones de Hollywood, son un estudio de cine, no, no, son reales, son visiones del pasado, como seres reales, como filmaciones hechas, y del futuro, como terminar a Babilonia la grande, quemada completa, con la gente, con ira y con odio, y claro, hay un premio, para la España, por todas estas cosas, las, el nado de Salomón, la que trajo la arca a España, cargada de oro, eso apalea el paro de toda España, aparte de que, como dije, en la parte económica, esos documentos, atraen al mundo entero España, se acaba la crisis en España, pero pregúntense con lógica, todos, que vean estos vídeos, pero de verdad creen, ahora pregúntenselo con lógica, fríamente, de verdad creen, que el gobierno quiere acabar con la crisis, o fomentarla, un gobierno normal, justo diría, bueno, pues una idea es una idea, no hay nada que perder, sea verdad o sea mentira, bueno, este señor dice, y con lógica, si es verdad, si hay gigantes, y lo saben, que es verdad, claro, pero si es verdad, oye, no hay nada que perder, un gigante, la prensa del mundo, se vuelca a España, el mundo entero España, divisas, turismo, hoteles, carreteras, ya están los aeropuertos preparados, son aeropuertos fantásticos, ya están hechos, porque se va a proceder, esos documentos van a salir, y la gente no se da cuenta, que hay varios aeropuertos, vírgenes, sin utilizar, luego el arca de la alianza, todo el mundo querrá ver el arca, el mundo entero, en España, y la nave Salomón, pues sencillamente, si hay crisis en España, ese oro sirve, para crear industria, puestos de trabajo, seguridad ciudadana, un buena, buena policía, un buen ejército, todo moderno, el oro, de los españoles, el oro de España, Salomón venía cada tres años, cuarenta años, durante cuarenta años, se llevaba oro de España, toneladas, toneladas, se llenó Israel, de oro, pero, que era el mil por cien, rascó solo un poquito, de lo que había en España, la pregunta, de siempre, la pregunta del millón, pero, ¿ustedes creen, que el gobierno, o los gobiernos, quieren que la gente, tenga trabajo, que tenga paz, que tenga prosperidad, que tenga seguridad ciudadana, que tenga, un coche, un piso propio, que tenga vacaciones, que tenga los ancianos, vejez, seguridad, una jubilación, digna, que los niños, tengan colegios, que haya paz, orden y justicia, y fin de la corrupción, fin de los pedófilos, fin de las sectas satánicas, pero, ¿ustedes creen de verdad, que quieren eso? O al contrario, o que la gente, sea atrasada, con miedo, más parado, más miseria, más presión a la gente, más control, más leyes, más corrupción, y así la gente, se acobarda, ya la gente, le metes fútbol, 24 horas, y ya están contentos, ahora ya, borregos, gritando gol, 24 horas al día, y eso es todo, han hecho borregos, tarde o temprano, todo enigma, y todo misterio, se va a revelar, los extraterrestres, que ven el futuro, y han estado en el futuro, lo saben, y por cierto, ya dije en otro vídeo, ellos, han estado en el futuro, ellos, los extraterrestres, estos ángeles caídos, han visto con sus propios ojos, su propia destrucción, en el futuro, han venido corriendo al pasado, pero el tiempo, corre hacia el futuro, no escapan, no pueden salir de la tierra, ya no pueden ir a Marte, ni a la luna, ni a ningún sitio, aquí se quedan, esperando su propia destrucción, y su propia muerte, no solamente la suya, la de todas sus sociedades, incluida Babilonia de Grande, que va a ser la primera en caer, la liberación de la humanidad, se acerca, es inevitable, y aunque hay mucha presión, para que Alberto Canosa, el comandante Alberto Canosa, o el gran monarca, que seré gran monarca, quieran o no quieran, dará igual, lo seré, ya lo veréis, lo están impidiendo, que yo revele, el bien de la nación, es prosperidad, intelectualidad, es patrimonio de la humanidad, todo esto es de los españoles, hay una presión, para que no salga nada, para que todo esté, oculto, y ocultado, y escondido, y aterrorizado a la gente, y los medios, controlados, esto no es libertad de expresión, ni es democracia, ni es nada, esto es una dictadura encubierta, como cualquier otra, donde la gente, no tiene nada que decir, y sigue existiendo, como en los tiempos medievales, la religión del Estado, con más dinero, que nunca más corrupción, y más criminalidad, que nunca en la historia del mundo, guerrillero, guerrilleras, ánimo, porque como dijo Jesucristo, la liberación, se acerca, no solo se acerca, que ya está, en la tierra, haz por ellos, que son pocos, como a Ruiz, agotador, por ellos,